¡Hola a todos! Espero que te vaya bien desde el último video. Hoy vamos a hablar de los smartphones resistentes. Las marcas más famosas lanzan al mercado smartphones que se desgastan en diseños más bien atractivos y ponen poco énfasis en el lado robusto. Hay personas que prefieren el aspecto estético y hay quienes prefieren un teléfono realmente sólido. Especialmente las personas que trabajan al aire libre o en trabajos bastante difíciles. Por eso hoy hemos elaborado una lista con los 5 mejores smartphones resistentes para exteriores. Hemos tomado en cuenta cada aspecto del smartphone, así que no te preocupes. ¡Vamos a nuestra lista del día! Cuando nuestro smartphone se cae, estamos a punto de sufrir un mini infarto. Con un teléfono como el CAT S42 Plus, no te sentirás así. Este smartphone ha sido diseñado para aquellos que trabajan en un entorno duro como la construcción, los parques de animales y otros. Este accesorio pesa aproximadamente 220 gramos y mide 16,13 x 7,72 x 1,27 centímetros. Es de color negro y tiene bordes redondeados. Tiene una cámara de 13 megapíxeles. Lo que nos gusta es que todos los componentes externos de este producto han sido dotados de un suplemento antimicrobiano a base de iones de plata. Este suplemento ofrece una notable defensa contra los microbios, de acuerdo con la norma ISO 22196. La pantalla Scorning Gorilla Glass 5. La pantalla resistirá perfectamente los arañazos. Tanto si llevas guantes como si tienes las manos mojadas, no será un problema utilizar el portátil. La pantalla táctil responde perfectamente a los comandos. Además, aunque trabajes bajo la luz directa del sol, la legibilidad de la pantalla permanecerá intacta. Este teléfono tiene certificación IP68 y 1000-Spec 810H. Esto significa que es a prueba de caídas, golpes y polvo. Este smartphone puede soportar la lejía y los productos químicos. Para limpiarlo, un poco de agua jabonosa será suficiente. En cuanto a la memoria, hablamos de un ROM de 32 GB y 3 GB de RAM. Está equipado con Wi-Fi, NFC y Bluetooth 5.0. La batería es de 4200 mAh por hora y puede durar dos días. Este teléfono parece ser sólido en todos los sentidos. Para los profesionales que necesitan un teléfono sólido, el Samsung Galaxy X-Coverse 5 es el camino a seguir. El diseño de este smartphone es bastante sobrio. Pesa unos 172 gramos y mide 147,1 x 71,6 x 9,2 milímetros. Este modelo solo está disponible en negro. Tiene dos cámaras. La cámara principal tiene una resolución de 16 megapíxeles y la cámara frontal tiene una resolución de 5 megapíxeles. Su pantalla es de 5,3 pulgadas, es de HD+, y tiene una resolución de 1480 x 720. El panel es de LCD. La pantalla es ultra sensible, por lo que incluso con guantes podrás utilizarla. Este smartphone cuenta con la certificación IP68 y cumple la norma militar 1000STD810H. Con esta tecnología, este smartphone se comporta bien incluso en exteriores. Puede soportar caídas desde una altura de 1,5 metros. Este dispositivo está equipado con un procesador octa-core y 4 GB de memoria RAM. Tus archivos estarán bien guardados con su memoria de 64 GB. Está equipado con Bluetooth, Wi-Fi. Este dispositivo tiene un botón programable en la lateral. Así puedes convertir tu teléfono en un walkie-talkie. Potente y robusto. Eso es lo que se puede decir del CrossCal Core M5. Este smartphone mide 151 x 74 x 15,5 milímetros y pesa 226 gramos netos. Es de color negro y a primera vista es ergonómico. Tiene dos botones programables. Tiene una ranura para una correa de cuello. La batería es de polímero de litio y tiene una capacidad de 4000 mAh. Es capaz de proporcionar hasta 25 horas de tiempo de conversación. La pantalla es de 4,95 pulgadas. Está fabricado con Corning Gorilla Glass 3. El panel es IPS y la resolución es de 960 x 480. La pantalla responde perfectamente aunque lleves guantes o tengas las manos mojadas. En cuanto al rendimiento, nos encontramos con un procesador octa-core Qualcomm SM6115 y está equipado con una memoria RAM DDR4 de 3 GB. Esta tecnología permite utilizar este dispositivo de forma fluida y óptima. Utiliza tu smartphone como un walkie-talkie. ¿Cómo se hace esto? Simplemente utilizando la aplicación Xtalk. Todo lo que tienes que hacer es instalarlo en tu teléfono. Este dispositivo es robusto y, para estar seguros, ha sido sometido a varias pruebas de resistencia. Es resistente a la altitud, la radiación solar, la niebla salina y el choque térmico, entre otros. Cuenta con la certificación IP68. Además, si se ensucia el smartphone, basta con limpiarlo con un poco de agua jabonosa o gel hidroalcohólico. Esto debería hacerse de vez en cuando. Este smartphone te acompañará en cualquier obra. ¿Puedes estar seguro de eso? La legendaria Nokia vuelve a la carga con teléfonos tan robustos como siempre. El Nokia XR20 ha sido diseñado para Durant. Básicamente es un modelo polivalente. Es perfectamente elegible cuando hay luz. Su pantalla es de 6,67 pulgadas y es perfectamente elegible bajo el sol. Y aunque tengas guantes o las manos mojadas, podrás seguir disfrutando tu dispositivo. La pantalla es Corning Gorilla Glass Victus y ofrece una resolución de 1080 x 2400. Este accesorio pesa 248 gramos y mide 10,64 mm x 81,5 mm x 171,64 mm. La carcasa es ultra resistente, así como la pantalla. El panel resistirá los arañazos y los cambios de temperatura y las caídas. En cuanto a la carcasa, ha sido diseñada según la norma militar 1000STD810H. Este dispositivo tiene la certificación IP68. Esto significa que es resistente al agua, al polvo, etc. Para la pequeña suciedad no dudes en tomar un poco de agua con jabón para limpiarlo. Este smartphone no solo es robusto, sino también potente. Está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 480. La memoria es de 6 GB de RAM. El sistema operativo es Android 11. El Nokia XR20 tiene tres cámaras, una de 48 megapíxeles, la segunda de 13 megapíxeles y la frontal de 8 megapíxeles. El dispositivo está equipado con Bluetooth, Wi-Fi y NFC. Terminamos la lista con el CAT S62 Pro. Este portátil tiene un aspecto robusto y sólido. Con una cámara térmica incorporada, este dispositivo atraerá a las personas que realizan trabajos duros. Echemos un vistazo a los aspectos físicos de esta bestia. Pesa unos 248 gramos. Con un peso así, se obtiene una gran batería que puede durar dos días dependiendo de su uso. En cuanto a la pantalla, tenemos un cristal de protección Gorilla Glass 6. La pantalla es Full HD Plus y mide 5,7 pulgadas. Es bastante agradable de usar. Volvamos al hecho de que este smartphone tiene una cámara térmica. Con este sistema, los profesionales podrán localizar fácilmente ciertos detalles invisibles a simple vista. Esta imagen térmica es de calidad profesional. Lo que también hay que saber de este dispositivo es que tiene la certificación IP68 e IP69. De hecho, este dispositivo es resistente al polvo, a la niebla, entre otros. También puede soportar golpes y caídas de hasta 1,8 metros. En cuanto a la potencia, funciona con el sistema operativo Android 10 y tiene 128 GB de memoria. Con este sistema, el S62 Pro está optimizado para resistir en cualquier situación. Así que amigos, eso es todo por hoy. Si te ha gustado este video, por favor deja tu like. Y no dudes en dejarnos un comentario de qué modelo te gusta más. Nos vemos pronto con otro video de Alta Tecnología. ¡Adiós por ahora! ¡Suscríbete al canal!